Recuerdo caminar por el barrio Con mis tenis con versas azules La pala y los pantalones Acampanados de lado a lado Peinaba en zig zag mi cabello Pistón ajustado a mi cuello Combinaba de todos colores Extravagantes, estrafalabros Dime qué es lo que tú tienes para mí Ese traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Enciéndelo, enciéndelo Dime qué es lo que tú tienes para mí Ese traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Enciéndelo, enciéndelo Ven acá, más acá, para acá Ven acá Ey Ven acá, más acá, para acá Ey, ven acá Ven acá, más acá, para acá Ven acá Ey Ven acá, más acá, para acá Hey, ven acá Enciéndelo Enciéndelo Hey, muchacha, qué buena facha Eres más fiel, osa que una hacha Esa hacha al principio te da el hacha Sacudiendo el puti que bien despacha Arrebata el movimiento, se mueve lento De ahora en adelante te vas siguiendo Más allá, hacia allá, para allá Más allá, hacia allá, para allá Dime qué es lo que tú tienes para mí Ese traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Enciéndelo, enciéndelo Dime qué es lo que tú tienes para mí Ese traqueteo Dime qué es lo que tú tienes para mí Y enciéndelo, enciéndelo Dime qué es lo que tú tienes para mí Dime qué es lo que tú tienes para mí Dime qué es lo que tú tienes para mí Más acá, ven para acá Ven acá, ven acá Más acá, ven para acá Ven acá, ven acá Ven acá, más para acá Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Vas a ca' ven pa' acá, ven pa' acá